Bueno, el partido hemos iniciado bien, creo que teníamos un buen ritmo, estábamos serios a nivel defensivo, con control a nivel ofensivo de las ventajas que queríamos obtener, en mi copia había muchos rebotes de ataque, creo que han sido seis en el primer cuarto, a pesar de eso estábamos un punto arriba, al final de ese primer cuarto, en el segundo cuarto creo que hemos transmitido, pese a eso en el descanso estábamos igualados, hemos hablado de que, bueno, era un buen resultado para un mal, teníamos 20 minutos por delante, que teníamos que corregir aspectos fundamentales como era el rebote para poder correr, tomar mejores decisiones en ataque, limitar las preguntas, hemos conseguido, hemos perdido incluso más en la segunda mitad, y el Ibrostar Tenerife, el Canarias ha empezado a abrir diferencias en base a que ha sido mejor que nosotros, y como ha sido mejor que nosotros, al final pues ha obtenido una victoria justa, porque en el compo se ha ido por delante en el marcador muchos más minutos que nosotros, y se ha hecho merecedor de estar en estas semifinales. Comenzamos el turno de preguntas, para Chus y Dorreta, por favor, antes de hacer las preguntas, identificarse con el nombre y el medio de comunicación. Es comenzado eso. Buenas tardes, Chus. Alberto Fabrizio, de Televisión Española, aquí en Canarias. ¿Crees que el factor proximidad, de que digan más afición del Canarias en la cancha, ha tenido que ver con la intensidad que los jugadores de este equipo han tenido? Bueno, estamos siempre hablando de otras situaciones. Hemos ganado la Supercopa aquí, el pabellón estaba lleno de gente que estaba a favor del Gran Canarias, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión en el que a nivel sensaciones y baloncestístico nosotros no hemos estado al nivel, pero creo que no ha tenido nada a ver con el buen ambiente que ha reinado en el pabellón. Buenas noches, Chus. Carlos Martínez, en directo para Radios Pro Valencia. Has hablado del rebote, ha hablado Tibor Place hasta de un poco de factor de motivación. ¿Hasta qué punto crees que ha podido fallar algo en la motivación de los jugadores, en la comunicación entre entrenador y jugadores, para hablar de falta de motivación en unos cuartos de final de la Copa del Rey? Bueno, yo creo que es pocas ganas de hablar. No es otra cuestión, ¿no? Y es extraer una frase de un contexto, ¿no? Lo que ha hablado es de que el equipo contrario ha tenido más intensidad que nosotros y eso, pues, pasa muchas veces, ¿no? En cualquier partido. El equipo puede tener un poco de factor de la situación. Desde luego, yo creo que no ha fallado nada en la preparación del partido. Todos éramos conscientes de la elección que nos hacía jugar. Llegábamos en un buen momento. Lo que tenemos que analizar es lo que ha sucedido, que es lo que he hablado con los jugadores ahora. Si ha sido un exceso de presión, si ha sido, pues, que no hemos sido capaces, aunque sabíamos cómo nos podían defender de hacer... En definitiva, creo que lo que es fundamental es reconocer que el rival ha sido mejor. Por favor, nosotros hemos ido a Romel que, a partir del minuto 10, no hemos sido capaces de reconducirlo. Y cuando hemos tenido alguna oportunidad, pues, se nos ha salido la de Vuelta. Un rebote importante también al final del partido. No vamos a sacar de contexto una declaración genérica de un jugador que sabéis que no suelen tener muchas ganas de comentar. Y que, además, lo ha dicho, ¿no? Ha estado aquí antes, ¿no? Que este es su primer año. Hola, Chus. Carlos Villar para la 99.9 de Valencia Radio en directo. No sé si crees que es un fracaso esta derrota en cuartos de final y si crees que han influido, sobre todo, las lesiones de los bases, que por ahí ha pasado gran parte de la derrota del Valencia. Hombre, es una decepción importante. Os tenéis que poner vosotros. Sabíamos que era una eliminatoria abierta, que estaba al 50%. Ante un nivel de estar teniente que cada año compite mejor. Juega el playoff, Copa del Rey, Torno Europa, y campeón de la Inter... Tanto que iba a ser un partido difícil ante un equipo que ha podido recuperar a todos sus jugadores. Porque, bueno, pues ha fichado también jugadores para sustituir a esos jugadores que ha perdido. Ha jugado muy bien y nosotros estamos decepcionados. Evidentemente, ante una defensa táctica, en un partido tan serio, tan táctico como es el de la Copa del Rey, es evidente que algo seguramente habrá podido afectar. Hola, Chus. Frank White de la Cadena Ser. Por el tema del rebote y por muchas canastas fáciles que han metido ellos en puerta atrás, en puesto bajo, ¿estás triste, decepcionado con el equipo? Porque habéis trabajado el tema del rebote, habéis trabajado cómo atacan ellos. ¿Estás hoy fastidiado a nivel personal con los jugadores? No, estoy decepcionado yo porque el equipo ha perdido una oportunidad de jugar al mismo nivel que venía haciéndolo y no lo ha hecho. Estoy decepcionado y ya les he dicho a los jugadores que tenemos todos que analizar por qué, porque creo que tenemos más habilidades que seguramente, además, estábamos demostrando recientemente. Y por eso tenemos todos que analizar qué es lo que nos ha podido faltar, porque está claro que el Iberostar ha estado muy bien, pero nosotros, pues, 18 pérdidas son muchas, aunque ahí sí que tiene que ver la taquilla, los rebotes, las recuperaciones. Al final hemos cogido más rebotes que ellos, pero han sido rebotes mucho más claves los que ellos han conseguido que los nuestros. Y de esas pérdidas ellos han conseguido muchos puntos en contraataque. Nosotros, cuando hemos tenido opciones de jugar contraataque, no hemos sido capaces de sacar ventajas. Incluso algunas de las veces han combinado dos de ellas con faltas de ataque. Entonces, quiero decir que es un cúmulo de circunstancias en el que, bueno, todos sabíamos que nosotros veníamos en un buen momento de juego, pero con ciertas dificultades que arrastramos desde hace tiempo y que hoy, pues, se han podido percibir un poco más, porque, como os digo, una eliminatoria de Copa del Rey, pues, es normalmente siempre muy táctica, ¿no? Y ahí, pues, hemos sido penalizados. Chus, buenas noches. Juan Carlos Viena para Gestionar Radio y las Provincias. Acabas de comentar hace un par de respuestas que el Iberostal Tenerife ha fichado jugadores para suplir a sus lesionados. Tengo una pregunta muy clara. ¿Ha sido un error no fichar un base para venir a la Copa del Rey? Porque Sergi... Termino el razonamiento. Sergi García estaba hoy en cuerpo, pero es que sigue sin tener minutos, sin tener frescura. Desde que vino en diciembre, no sé el número exacto de minutos, pero estoy seguro que no llega ni a 40 minutos en pista Sergi García. Es un error haber venido a una Copa del Rey... ¿Cuántos entrenamientos se ha hecho, no? Pero eso, por eso. Es un tema, ¿no? Si la pregunta es que... Porque ha estado lesionado, no es porque yo no le quiera poner... Es un error. Lo evidente es que teníamos que venir a jugar estos partidos, y sobre todo el primero, con los nueve jugadores que lo estaban haciendo bien en los últimos días, ¿no? Y, bueno, pues lo que está claro es que... Bueno, si hubiéramos tenido a Van Rosson, a Diot y a Villen Vives, o a Diot y Van Rosson, o a Diot y Vives, o a Van Rosson y Vives, pues seguramente hoy hubiéramos jugado mucho mejor a baloncesto, porque son bases, y las decisiones están tomadas. No seré yo el que ahora vaya a reanalizarlas. Última pregunta, por favor. Digo que cuando tuvimos a nuestros bases ganamos la Supercopa, ¿no? En esta misma cancha, ¿no? Buenas noches. A mí me toca cerrar el grifo de las preguntas. Yo le preguntaré, ya no del partido, señor, ¿cómo ve esta Copa del Rey? ¿Puede haber otra sorpresa? ¿Se puede apostar por que el Madrid sea el gran favorito, que lleva en las últimas cuatro divisiones ha ganado tres? ¿Cree que pueda haber alguna sorpresa? ¿Y cómo ve los siguientes cruces? Yo creo que todos los cruces están muy abiertos. Lo digo, este es una sorpresa, porque el Valencia Basket ha sido campeón en los últimos torneos que ha disputado en la Liga. Era una eliminatoria que yo siempre he dicho abierta y al 50%, ¿no? Es decir, atendiendo a la... Es una sorpresa. Atendiendo a la realidad en la que llegábamos, ambos equipos, pues es un resultado que podía suceder. Y creo que todas las eliminatorias están muy abiertas para poder recuperar. Esto continúa y tenemos partido el Valencia la semana próxima. Muchas gracias, Hachos Vidorreta.